¿De qué familia? De los jesucis De los jesucis Ah, ok Es como el nombre suyo Y paca Y paca de jesuc Ajá Mira, no están dando una tola que se le pone uno y... Se supone, pero es que Usted todavía no ha hecho la solicitud a Fema ¿Qué? Sí, yo lo hice ¿Ya usted lo hizo? Sí ¿Y le llenaron un papel? No, yo fui ahí a la escuela ¿Y no le llenaron un papel o algo? No ¿No le llenaron nada? No ¿Y dónde estás durmiendo? Ahí ¿Habilitó esto? Sí ¿Y dónde más dónde duermen? Todito ahí Todito ahí Una cama ¿Almaron una cama para todos? Ahí sí ¿Y cuántos son ustedes? Dos Ok Aquí tiene una hija que vive aquí al lado Sí, ok Sí, sí Mientras tanto, matala De este lado, matala quedó lo que era el intento de una cama Esa es la hija mía que está igualito que yo Esa es la hija mía Lo que era una habitación antes de dormir Esa es la mía Esa es la mía Mira, ¿tú ya no puedes escuchar nada? Nada Tampoco Estaba mojando todo Porque el zinc que teníamos uno así bien No, pero así Mira cómo está eso Sí Para que los ponga, eso es lo que yo digo Entonces tú te quedaste aquí y de madrugada empezó a volar Ya se la traigo Ya se la traigo Y tuve Y tuve Tuve que estar allí huyendo Esta Tuve la gafas Y llevándole sin a unos tipos En la cabeza Aquí se cayó todo 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 Sí Dios mío ¿Quién se va a hablar de nosotros? Igual Yo le dije a mami que nos vamos pasando domingo ¿Hasta que pase esto? Espero que Si los niños no vamos después Quieren más reclamar ¡Ah se vamos! No, 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 no Después si nos vienen a dar una ayuda aquí Y aquí vivamos Ustedes hicieron las reclamaciones ya Hicieron, llenaron las solicitudes Sí Sí Ahí en la escuela Pero le dieron No han venido nada, no me dieron un papel ni nada, pregúntalo a ella. Eso es lo que hace que lo anotan. Ellos se supone que deben pasar por aquí. ¿Por quién estaba aquí? El esposo mío, una bebé de un año, mi sobrina de 24, mi nena de 7 y yo. Ustedes se iban corriendo en la casa, cada vez que se quitaban un techo se iban corriendo para otro. Y finalmente se quedaron aquí. Nos quedamos aquí. Se quedaron aquí. ¿Eso es un curso de madrugada? No, el huracán empezó a azotar como desde las 2 de la mañana. Pero sí, sí, apretó duro cuando empecé a llorar 5 a las 5. ¿Y qué ustedes hicieron? Ah, no, esperamos que dieran ya, que todo el techo se fuera y que ya no hubiera así. Entonces como a las 5, como a las 7 ya, por ahí de la mañana, que todavía estaba. Por eso tuvo hasta las 12. Entonces, mi esposo y el vecino, que ya no había muchos sin volando. Y lograron partir el candado de la marquesina, porque tenía candado y se ha caído. ¿Había una alerta? ¿Por qué no se fueron temprano para otro lugar? Bueno, porque en ningún momento pasaron ya recogiendo aquí. Ok. Nos dejaron en el olvido. O sea, ¿no le avisaron que podía pasar? No, no, no. Ok. ¿Y usted se confiaron porque en otra oportunidad dijeron y no? En otra oportunidad también dijeron, pero ellos no vinieron a avisarnos. Y soltaron en río la plata sin avisarnos. Que lo iban a soltar y se tiraron la alarma. Y por eso aquí se notó tanto. ¿También ha sido solamente ahora, además del viento? Sí, yo también llevo por aquí, por esta calle. Ah, por acá. Gracias. Bien. 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 Que cheating. Bien. Bien. Puede a poco muy rotos. Puede a decirluIB muito rico enaid.